Música Sale loco de contento con sus cargamentos para la ciudad Ay, para la ciudad Lleva en sus pensamientos todo un mundo lleno de felicidad Ay, de felicidad Piensa remediar la situación Del hogar que es toda su ilusión Así Y alegre El jibarito va pensando así Diciendo así Cantando así Por el camino Si yo vendo la carga Mi Dios querido Un traque a mi viejita voy a comprar Y alegre También su yegua va al presentir que al que el cantar es todo un himno de alegría Y en eso te sorprende la luz del brillar Y llegan al mercado de la ciudad Pasa la mañana entera sin que nadie quiera su carga a comprar Ay, su carga a comprar Todo, todo está desierto y el pueblo está lleno de necesidad Ay, de necesidad Se oye este lamento por doquier De mi deschinchada Borinquen Y triste El jibarito va Pensando así Diciendo así Cantando así Por el camino No ¿Qué será de Borinquen Mi Dios querido ¿Qué será de mis hijos Y de mi hogar? Oh, Borinquen La tierra del Eter La que cantar El franca un piel Y amo la perna La tierra de los mares Ahora que te mueres Con tus pesares Déjame que te cante Yo también Borinquen De mi amor ¡Opa! ¡Gracias! 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 Gracias.